Tenemos novedades sobre el caso Bárcenas. Según hemos podido saber, ha fallecido el empresario Rafael Palencia, uno de los testigos clave en el caso de los papeles de Bárcenas. El excomisario Villarejo ha querido enviar sus condolencias a la familia. Pues mire, hay una sección PI, que se llama, que determina que de pronto las personas desaparecen, misteriosamente. Hay una causa que es pitiusa, creo que recordar, que es donde hubo más de 150 imputados y tal. Porque esto parece una película, la última de James Bond. No, no, pero le estoy diciendo cosas concretas, señoría. Me está diciendo que hay una organización en este país, aparte de todo lo que hemos dicho, los encaladores y todo esto, que hay una organización en este país que se dedica a hacer desaparecer, que entiendo que es un efemismo, para asesinar a aquellos que les interesa. Mire, milagrosamente le puedo decir que la gente se muere... Que no digo yo que no sea verdad, pero cuesta un poco creerse a Villarejo, ¿sabes? Que un tío así que vocaliza como si fuera Cárdenas en la cena de empresa de OK Diario, ¿sabes? Qué imagen, ¿eh? La cena de empresa de OK Diario, ¿eh? No había cerrado el pu... ¡Más periodismo!